Inexplicable sentimiento el que tengo Inocensores mi forma de mirar Es un lenguaje baby como un animal Apareces en mi mente Este amor sigue fuerte Inexplicable sentimiento el que tengo Y no censures mi forma de mirar Es un lenguaje baby como un animal Apareces en mi mente Este amor sigue fuerte Es una petición Y con ella la ocasión Para poder verte y decirte Lo mucho que me gustas Lo mucho que te pienso Dame tu amor Dame tu amor Estoy loco por ti Dame tu amor Dame tu amor Soy de ti besándote Soy de ti besándote Aún no he dejado de pensar en ti Has exportado mi forma de mirar Es un lenguaje baby como un animal Apareces en mi mente Este amor sigue fuerte Es una petición Es una petición Con ella la ocasión Para poder verte y decirte Lo mucho que me gustas Lo mucho que me gustas Lo mucho que te pienso Dame tu amor Dame tu amor Estoy loco por ti Dame tu amor 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 Quiero amar en mí Dame tu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hey Dame tu amor Dame tu amor Estoy largo por ti Dame tu amor Dame tu amor Give me your love